Más de 500 miembros de las juntas receptoras de votos de las diferentes circunscripciones del municipio de Vilgui, en la región autónoma del Atlántico Norte, fueron capacitados por las autoridades del Consejo Electoral Municipal de cara a los comicios regionales del próximo 2 de marzo. Esta misma jornada se realizó en las otras circunscripciones de la RAAN y de la RAAS, dirigida principalmente a los presidentes, primeros y segundos miembros de las juntas receptoras de votos. De acuerdo a la ley electoral, el primero y segundo lugar de la pasada elección les toca alternarse en la posición de presidente y primer miembro, mientras el segundo miembro se escoque al azar con las otras agrupaciones.